¿Quieres conocer más de nuestros deportistas? Síguenos en nuestras redes sociales Ecuador Olímpico En Salinas se desarrolló la tercera parte del curso internacional de Vela que contó con la presencia del instructor Eduardo Silvestre Este evento se dio con la ayuda de Solidaridad Olímpica a través del Comité Olímpico Ecuatoriano Veamos Seis entrenadores de la Federación Ecuatoriana de Vela recibieron la certificación internacional de la World Sailing luego de haber intervenido y aprobado los tres niveles del curso técnico para entrenadores de Vela que se cumplieron en Salinas Desde el 2015 la Fe Vela viene realizando estos cursos uno por año con el apoyo del Comité Olímpico Ecuatoriano y Solidaridad Olímpica Todos estuvieron a cargo del instructor brasileño Eduardo Silvestre y tuvieron una duración de una semana La clausura del último nivel contó con la presencia del presidente del COE Augusto Morán Núquez y la titular de la Fe Vela Anabela Correa Bueno nos sentimos sumamente orgullosos de ser el primer país, de ser un ejemplo nacional e internacionalmente de hecho ya hay otros países de la región que están siguiendo nuestros pasos Definitivamente estos tres cursos y el graduar a seis entrenadores no hubiera sido posible sin todo el apoyo del Comité Olímpico Internacional tanto por la ayuda de Solidaridad Olímpica como la propia ayuda del Comité Olímpico Los cursos llegaron a varios entrenadores de Manta, Galápagos, Quito y Santa Elena Es un grupo variado de personas que no solo van a trabajar con los deportistas sino que además van a retransmitir todos los conocimientos que han adquirido durante estos últimos años a otras personas que están también interesadas en seguir el tema de ser entrenador Entre los entrenadores que recibieron la certificación internacional estuvo Cristina Donoso del Club Náutico San Pablo Algo que me pareció súper, o sea como que es, porque una cosa son cosas que a uno ya le toca como que, qué sé yo, tecnicismo y estrategia eso te toca ser puntual a ti y aprender eso en otro lado pero lo que me parece que es súper importante que nos enseñaron aquí fue primero la psicología de un entrenador que es algo súper importante y que no mucha gente o sea como que es súper importante para un velerista y para una persona más que nada como saber el efecto que tienes en la gente y como entrenador es importantísimo porque somos personas que formamos a otras personas Los demás certificados fueron para Juan Sebastián Higuera, Reinaldo García, Tito Rodríguez, Nicolás Fraccia y Luis Oldemar En el último curso participaron 16 entrenadores entre ellos el campeón panamericano de Toronto 2015, Jonathan Martinetti El deportista ecuatoriano Alfredo Rosado hace un nuevo récord panamericano en apnea mientras que Gonzalo Escobar y Roberto Quiroz en tenis suben de ranking por otro lado Gabriela Vargas confirma su participación en el campeonato de patinaje de velocidad todo esto y más en nuestra miscelánea deportiva de cada semana El ecuatoriano Alfredo Rosado impuso un nuevo récord panamericano en dinámicas sin aletas con una marca de 158.3 metros El tricolor, dos veces vicecampeón mundial en apnea participó en el quinto campeonato europeo open de la disciplina que se desarrolló en Cagliari, Italia La pichinchana Gabriela Vargas fue la más destacada del selectivo de patinaje de carreras que se desarrolló en Guayaquil y ratificó su cupo al campeonato mundial de la disciplina que se cumplirá en Nanjing, China en septiembre próximo Gabi, vicecampeona mundial juvenil 2016 en 10.000 metros cumplió con excelente nivel las pruebas de eliminación pista, combinada, puntos y eliminación ruta Los tenistas tricolores Roberto Quirós y Gonzalo Escobar escalaron varios lugares en el ranking mundial de la ATP gracias a sus últimas actuaciones en torneos europeos donde compiten Quirós subió cuatro peldaños en el escalafón internacional y se ubica a 232 con 223 puntos De su parte Escobar ascendió 79 lugares por lo que su posición es 457 con 80 unidades El microtenista ecuatoriano Alberto Miño confirmó su participación en la Copa Panamericana luego de cumplir una destacada actuación en el campeonato mundial de la disciplina que se desarrolló en Alemania Miño avanzó hasta la llave principal del certamen lo que al final le permitió ascender al puesto 194 del ranking mundial de junio y ubicarse octavo en Latinoamérica, consiguiendo el cupo a la Copa por quinto año consecutivo Este año el evento continental que convoca a los 10 mejores latinoamericanos se realizará en Costa Rica del 28 al 30 de julio La participación de Miño será posible gracias al apoyo del Comité Olímpico Ecuatoriano Amigos es momento de despedirnos pero antes debo recordarles que si quieren conocer un poco más acerca de nuestro programa pueden seguirnos en nuestras redes sociales Será hasta la próxima semana aquí en Ecuador Olímpico donde siempre brindamos lo mejor de nosotros gracias al oficio de Ande, Banco del Pacífico y Marathon Sports Hasta pronto ¡Gracias por ver el video!